Con sentimiento y respeto Hoy nace del alma mía, cantarle a Dios me desdías El maestro de maestros Entre lágrimas relato, en honor a tu memoria Tú eres parte de la historia, la esencia del vallenato Cacique maestro, nunca te van a olvidar Cacique maestro, siempre te recordarán Y voy llevando el mensaje, es duro pero muy cierto El cacique no está muerto, ha cambiado de paisaje Todos cantan tus canciones y mis versos yo te traje Cacique maestro, gracias por tus melodías Cacique maestro, llenas de poesía Cacique, nunca te olvidarán Maestro, tus seguidores Y esto es pa' que lo disfrute Enrique Gutiérrez y Jorge Uriel Amigos Y como siempre en la jugada Lani Fernández y Osvaldo Iguarán En mis sueños, mi consuelo Que el mismo Dios lo quería Se llegó a Dios me desdías Para cantar en el cielo Y el cacique preocupado le dijo Dios yo te ruego que bendigas a mi pueblo Y también a mi legado Franklin Romero Y Siquiu Fernández Iguarán Hilo hasta el carreto Cacique maestro Sonar de mis acordeones Cacique maestro Viven nuestros corazones Hoy germina la semilla Que en el tiempo tu sembraste Camino limpio dejaste Nadie te quita la silla Como rey te destacaste Por eso tu hombre brilla Cacique maestro Nunca te van a olvidar Cacique maestro Siempre te recordarán Cacique maestro Siempre tú, tú El número uno Cacique maestro Que lindas tus canciones Cacique maestro Gracias, gracias, Dios mío